Bienvenidos a un nuevo programa de Pueblo Abierto. Un programa que, como sabéis, tratamos la actualidad de la serranía gaditana, todas aquellas novedades y todo lo que está pasando en nuestra comarca. Para el día de hoy tendremos a dos invitados, ambos líderes de la oposición en sus respectivos municipios. Comenzamos con el líder de la oposición del Partido Socialista en Puerto Serrano, Miguel Carrero, bienvenido. Hola, ¿qué hay, Marina? Creo, Miguel, que debemos comenzar esta entrevista hablando de uno de los temas más importantes actualmente y que ha afectado a toda la ciudadanía, tanto físicamente como moralmente, como es el tema del COVID-19. Puerto Serrano ha tenido unos datos relativamente significativos, ya que no ha habido hasta el momento ningún caso de ningún ciudadano afectado por COVID-19. ¿No es así? Exacto, Marina. Como bien comentas, pues Puerto Serrano puede presumir dentro de esta pandemia, de este gran golpe que hemos recibido la población en general, pues nosotros podemos presumir precisamente de tener unos datos muy positivos. Muy positivos, quiero decir que no contamos con datos oficiales de que hayan habido personas afectadas por el COVID-19 en nuestra localidad. Yo creo que esto se debe por varios motivos, pero creo que el principal de ellos es la responsabilidad de los bolicheros y de las bolicheras a la hora de afrontar esta grave situación sanitaria que hemos padecido en la comarca, no solo en la comarca, sino a nivel mundial, pero en especial a lo que a nosotros nos toca en la comarca. Yo creo que esa responsabilidad de los bolicheros y de las bolicheras ha sido de suma importancia para mantener a raya al COVID-19 en nuestro municipio, porque como muchas veces hemos comentado aquí en este plató y en los debates que hemos mantenido aquí en esta casa, pues los bolicheros y las bolicheras tradicionalmente son personas que se han tenido que buscar la vida fuera de nuestra localidad, han sido temporeros y de hecho muchos de los habitantes de nuestra localidad se encontraban trabajando en el momento en el que surge esta pandemia. Por lo tanto, quiero decir que el buen hacer de los bolicheros y las bolicheras ha sido factor fundamental y yo diría que casi determinante para que en nuestra localidad no se hayan dado casos de COVID-19 positivos, por lo menos que conozcamos oficialmente. Por otra parte, decir también que el factor suerte influye en todo esto, porque el virus, en este caso el COVID-19, es algo que no es palpable, que no lo vemos y que no podemos aislarnos directamente porque lo percibimos por cualquiera de nuestros sentidos, sino que está ahí, está igual más cerca de lo que pensamos, pero el buen hacer por una parte de los bolicheros y de las bolicheras y la suerte por otra parte, pues yo creo que han contribuido en gran medida a que nuestra localidad permanezca con las cifras a cero, por lo menos oficialmente, en cuanto a casos de COVID-19. Tienes razón, Miguel, porque es cierto que este virus no atiende a razones. Hay factores que es cierto que influyen un poco más en el contagio, pero como digo, no atiende a razones. Actualmente, ¿cuál es el panorama dentro de la localidad? ¿Los ciudadanos siguen respetando esas medidas de seguridad, siguen concienciados para intentar mantenerse en esta postura, sin tener ningún caso? Claro, la ciudadanía en general, en este caso a lo que concierne a los bolicheros y las bolicheras, obviamente son conscientes de que el virus sigue ahí, en estado, entre comillas, diríamos, casi latente, que no sabemos en qué momento podría afectarnos, pero no quita por ello que no seamos también responsables y sigamos manteniendo y extremando las precauciones. Bien es cierto que cuando se da la circunstancia de que no tienes conocimiento de casos cercanos, como es el caso de Puerto Serrano, de los bolicheros y de las bolicheras, bien es cierto también que cuando ya el Estado, el Gobierno levanta el estado de alarma y ya nos permite salir, digamos, con cierta libertad, retomar lo que es nuestra vida cotidiana, pues quizás estas dos circunstancias pueden motivar también que nos relajemos algo más de la cuenta. Algo más de la cuenta porque parece que esto ha terminado y yo creo que nada más lejos de la realidad, esto sigue ahí, bien es cierto que parece ser que se ha relajado un poquito, que estamos, digamos, en stand-by, como se suele decir, pero claro, debemos de mantener las pautas que hasta ahora son las que nos han permitido estar a cero con respecto a las infecciones del COVID-19. Por lo tanto, los bolicheros y las bolicheras sí que lo tienen asumido, de hecho, en la localidad, pues la mayoría de los comercios, de las empresas, en fin, de todo el sector servicio, pues sigue manteniendo las recomendaciones que desde las distintas administraciones se vienen haciendo, más luego lo que es el sentido común de cada uno de nosotros, ¿no?, que ponemos también un poquito de nuestra parte, porque ya no es lo que nos proteja el sector servicio, la administración en este caso, ya es lo que nosotros también nos vayamos a proteger. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí, que se están haciendo las cosas bien, y bueno, yo espero, soy optimista, y espero que esto lo que nos permita es que alarguemos mucho en el tiempo el que sigamos manteniendo estas cifras de cero infectados por COVID-19 en nuestra localidad. Esperemos que sí, Miguel. Vosotros, como oposición, habéis estado desde el minuto uno sumergidos en esta causa, proponiendo incluso al equipo de gobierno medidas, propuestas, ¿no es así? Exacto. Nosotros, desde el minuto uno, el Partido Socialista de Puerto Serrano, yo creo que ha ejercido un papel de responsabilidad total y absoluta y de lealtad al equipo de gobierno de nuestro ayuntamiento, y no por nada, sino porque, primero, para ser político yo creo que hay determinadas circunstancias que deben mantenerse al margen de la política, sobre todo la peor crisis sanitaria, ya no sanitaria, sino que yo creo que esta puede ser la peor crisis que pueda sufrir nuestro ayuntamiento en muchos años. Yo creo que ha sido la peor de la que hemos sufrido y espero que sea ya la última que vayamos a sufrir. Entonces, el Partido Socialista debía estar a la altura de las circunstancias. Nosotros debíamos estar a la altura de las circunstancias haciendo propuestas y apoyando al equipo de gobierno, ¿no? Ojo, que hagamos propuestas, que seamos leales con el equipo de gobierno no quiere decir que no critiquemos aquellas cuestiones que entendamos que o no se están haciendo bien o que pudieran perjudicar quizás más o agravar la situación que estamos viviendo, ¿no? Entonces, desde el minuto uno, yo he mantenido contacto casi diario con el alcalde. A mí algo que me chocaba en esta grave situación es que me daba la impresión que muchas de las veces el alcalde me contestaba a mí con un copia y pega. Yo no creo que sea un copia y pega de un mensaje de texto que yo no creo que esta deba ser la mejor actitud de un máximo responsable político en la peor crisis que se pueda encontrar durante su gobierno y que pueda afectar seriamente a 7.000 habitantes. Entonces, a pesar de eso, el Partido Socialista ha realizado un ejercicio de responsabilidad. Hemos puesto sobre la mesa al equipo de gobierno una serie de cuestiones que creíamos que eran importantes para nuestro municipio. Así, por ejemplo, dotamos a los servicios sociales, donamos mil guantes, donamos mil gorros desechables para las personas que trabajan en ley de dependencia y residencia porque creemos que están trabajando precisamente con los colectivos más vulnerables. Solicitamos al ayuntamiento que se dotaran de mayor equipamiento en la medida de lo posible porque también sabemos y somos conscientes que ha sido complicado adquirir material no solo por nuestro municipio sino por parte de la mayoría de las administraciones porque es verdad que el mercado está un poco desbordado. Solicitamos que se dotaran, se aumentaran las partidas presupuestarias, que se hicieran modificaciones presupuestarias cuantas fueran precisas para dotar de equipamiento al personal de la administración local. Solicitamos para los emprendedores y las empresas locales que se suspendieran temporalmente mientras durara la crisis el cobro de determinadas tasas municipales como pueden ser ocupación de la vía pública, como pueden ser tasas de basura, tasas de agua. ¿Por qué? Porque entendemos que un comercio que por ley, porque el estado de alarma les obliga a estar cerrado, creemos que no es justo que sigan pagando sus impuestos por una actividad que no están ejerciendo. Por otra parte, también solicitamos que se eliminaran las tasas deportivas de alquiler, por ejemplo, de instalaciones deportivas una vez que se va eliminando el estado de alarma por medio de las fases que ya conocemos. También hemos solicitado eso. Hemos solicitado también que se amplíen las ayudas sociales a los sectores más desfavorecidos de nuestra localidad porque es que además su situación se ve agravada debido a que difícilmente encuentran empleo porque es verdad que muchas de sus empresas se encuentran cerradas. Por otra parte, yo creo que desde el Partido Socialista una vez que se plantean estas propuestas se ponen sobre la mesa y se solicita en este caso al alcalde como máximo responsable municipal y del equipo de gobierno solicitamos que incluso se celebre en pleno extraordinario para nuestra sorpresa nos vemos una nota de prensa en la que el alcalde pues toma una serie de medidas de las que nosotros le hemos propuesto pero sin llevarla a pleno. Nosotros no interpretamos esto como una carrera política. Nosotros ponemos sobre la mesa una serie de cuestiones que creemos que son fundamentales para los sectores importantes de nuestro municipio y para los más desfavorecidos y yo creo que esas cuestiones deben de tomarse en consideración por lo menos en una sesión plenaria que es lo que nosotros solicitamos. A mí lo que no me puede contestar ni el alcalde ni el secretario en un pleno es que no se han dado cuenta que habíamos solicitado un pleno extraordinario para poner en marcha estas medidas. Hombre, a mí no solo me sorprende sino que yo en esa situación yo y mis concejales consideramos que casi que se nos toma por tonto pero bueno que ya no es que se nos tome por tonto es que son una serie de medidas que no son para nosotros son para el beneficio de nuestro municipio por eso digo que ahí la política en este sentido creo que no cabe. Al hilo de esta serie de cuestiones pues nosotros desde el Partido Socialista pues llegamos a la conclusión que el alcalde trata con total y absoluto desprecio a la oposición de Puerto Serrano al Partido Socialista de Puerto Serrano y si esto es así dentro de nuestra opinión si esto realmente fuera así no estaría tratando con desprecio ni a los concejales del PSOE ni tan siquiera a Miguel Ángel Carrero estaría tratando con desprecio a la población de Puerto Serrano que es la que representa el Partido Socialista en este caso por lo tanto hasta el punto que hemos recibido una serie de descalificaciones que yo creo que están muy fuera de lugar y sobre todo que no están a la altura de un alcalde y menos cuando se tratan cuestiones de índole de interés general en una situación tan grave como en una crisis sanitaria Vuestro partido lleva desde que comenzó esta crisis sanitaria criticando denunciando esta falta de cooperación por falta del equipo de gobierno una cooperación que a día de hoy sigue todavía como bien has comentado sin darse Exacto así lo consideramos nosotros de hecho las medidas que hemos propuesto algunas de las que hemos puesto sobre la mesa no solo no las ha puesto en marcha sino que después de haber presentado nosotros nuestras propuestas en el ayuntamiento o bien el alcalde ha tomado la decisión unilateral a través del decreto de alcaldía o bien después su formación política la ha traído del pleno pero siempre a posteriori de nuestras sugerencias que yo digo y vuelvo a repetir esto no se trata de una carrera política nosotros no tenemos ningún interés político en esta cuestión a nosotros lo que nos mueve es el interés general de los bolicheros y de las bolicheras y yo creo y reitero que si en la peor crisis que va a vivir el equipo de gobierno en esta legislatura y no solo el equipo de gobierno en esta legislatura sino por desgracia nuestro municipio creo que un alcalde debe estar a la altura por encima de intereses políticos ninguno entonces cuando el partido socialista presenta una propuesta va en beneficio del interés general de la población y no por intereses políticos de hecho muchas de las propuestas que nosotros hemos hecho ya se han tomado en otras localidades que ni tan siquiera son del color político del partido socialista por lo tanto quiere decir que algo de bueno tendrá por lo menos así lo pensamos nosotros y sí que es verdad que esa actitud del alcalde con el partido socialista yo creo que dicta mucho de desear por lo menos es lo que nosotros percibimos y es lo que nosotros opinamos hombre que una concejala del PSOE haga una pregunta al alcalde en un sesión plenaria diciéndole que como habiendo un parque cerrado hay niños en ese parque y el alcalde le conteste a esta concejala que hombre que la pregunta más importante de la crisis sanitaria que haga una concejala sea que porque hay niños en un parque pues claro que es la pregunta más importante porque nos preocupa la salud de esos niños que están en una fase de desescalada dentro de un parque que debería estar cerrado pues claro que nos preocupa como no nos va a preocupar la salud de esos niños pero sobre todo fueron las formas en las que el alcalde contestó a nuestra concejala entonces yo digo que para ser alcalde y lo dice uno que ha sido alcalde podemos cometer muchos errores pero en determinadas circunstancias y sobre todo en esta que yo creo que será la peor que nos vamos a encontrar ninguno de nosotros y que espero que ojalá no se vuelva a producir yo creo que hay que estar a la altura de las circunstancias como portavoz del partido socialista también quiero preguntarte ¿cuáles han sido esas propuestas que desde vuestro partido habéis estado desde el primer momento en contra con el equipo de gobierno ¿cuáles han sido esas propuestas del equipo de gobierno pues que no que habéis criticado o que no o no han parecido bien? bien nosotros como que no nos ha parecido bien realmente no las interpretamos ¿por qué? porque al final tarde o quizás no todo con toda la diligencia o la rapidez que nosotros esperaríamos pues se han ido tomando pero es que nada más que hay que ver que cualquier decisión que se ha tomado en Puerto Serrano antes ya se habían tomado en otros municipios es decir que en cierto modo hemos ido un poco a remolque de lo que iban haciendo otras localidades exceptuando cuando nosotros comenzamos a presentar propuestas que yo creo que se podía encontrar con los dedos en las manos cualquier municipio que la hubiera desarrollado entonces que eso es secundario pero sí que es verdad que en una situación de crisis todo como esta que es nueva todos aprendemos de todo a mí el hecho más significativo y que además me llamó la atención sobre todo durante la gestión de esta crisis sanitaria porque ya digo una vez que el gobierno decreta el estado de alarma y tenemos que confinarnos todo el mundo pues bueno pues ya todo lo demás es controlar precisamente que la población no se salte de ese confinamiento pero que una de las circunstancias que más nos ha llamado la atención es que cuando se han desinfectado espacios públicos como pueden ser calles, parques hasta hace poco el ayuntamiento no comunicaba que se iba a hacer entonces estamos tratando con un virus muy complicado estamos hablando de un virus que escuchando a las autoridades sanitarias decían que aquellas personas con dolencias a lo mejor cardíacas tuvieran otras patologías previas con crisis asmáticas por ejemplo podrían verse seriamente afectadas por la presencia de este virus nosotros hemos criticado que no podíamos entender cómo un virus del que nos estás hablando las autoridades sanitarias que puede perjudicar a personas con patologías previas puede haber un operario municipal con una sopladora levantando polvo al lado de una ventana de una vivienda partícula sin avisarme cómo puede haber una máquina por la calle desinfectando sin avisarme entonces eso sí que es cierto que lo hemos criticado la falta de transparencia exacto nosotros decimos no decimos que no se haga pero decimos que por lo menos la población tenga información porque si a mí me están obligando a estar encerrado en mi casa yo tengo la ventana abierta y por allí me pasa un vehículo pasa alguien levantando polvo y metiendo ese material que nosotros no detectamos a mi casa precisamente me puedo infectar dentro de mi casa entonces yo creo que debería haber existido una política de comunicación antes antes de que esto ocurriera y bueno de hecho nos han llegado muchas quejas de vecinos en este sentido y por eso nosotros también lo hicimos hay que decir aquí que el comportamiento de los bolicheros y las bolicheras también ha sido ejemplar ha sido ejemplar porque hay han sido muchísimas las donaciones altruistas y desinteresadas de comercios locales de ciudadanos anónimos y no tan anónimos porque es lógico al final todo se conoce en un municipio que han donado garrafas de lejía que han donado material para desinfectar como pueden ser monos desechables pueden ser guantes entonces yo creo que la solidaridad de Puerto Serrano se ha puesto una vez más de manifiesto de manifiesto en esta crisis sanitaria que todo el mundo hemos sufrido entonces yo creo que hay que quitarse el sombrero con la actitud de los bolicheros y las bolicheras no solo por su responsabilidad a la hora de mantener a raya el COVID-19 sino que además han colaborado dentro de sus posibilidades que también sabemos que Puerto Serrano los bolicheros o las bolicheras o nuestra localidad es una de las rentas per cápita más bajas de España y sin embargo los bolicheros o las bolicheras lo que han podido aportar lo han hecho entonces yo creo que hay que quitarse el sombrero con la población en general y a pesar de que bueno de que el equipo de gobierno ha hecho lo que tenía que hacer por eso digo que no es tan criticable porque ha hecho lo que le correspondía hacer es que ser alcalde conlleva asumir unas responsabilidades conlleva asumir unas responsabilidades tanto cuando estamos de fiesta de feria o de romería como cuando te toca gestionar la peor crisis sanitaria y ahí tienen que estar a la altura los alcaldes y no solo los alcaldes sino también el resto de formaciones políticas como exalcalde ¿crees que tu partido hubiese gestionado mejor esta crisis sanitaria dentro de Puerto Serrano? bueno ya digo que aquí todo el mundo hemos aprendido de todo el mundo posiblemente nosotros al principio pues también habríamos tenido ciertas dudas a la hora de gestionar eso sí hay una serie de cuestiones que son inapelables y unas cuestiones que son inapelables y que hay que afrontar a toda costa primero el cumplimiento de la normativa que nos iban marcando sobre todo las administraciones competentes que eran las que iban en cierto modo llevando la batuta de la orquesta por otra parte aquellos sectores más desfavorecidos por aquello de que nos estaban diciendo las autoridades sanitarias de que podían ser los más perjudicados obviamente deberían estar protegidos al máximo en este sentido hay que reconocer también el grandísimo trabajo y la gran profesionalidad de los trabajadores y trabajadoras de residencias de ancianos de nuestra localidad y de la ley de la dependencia de nuestra localidad hay que tener en cuenta que ellos trabajaban con los colectivos más vulnerables y por tanto en cierto modo en su responsabilidad laboral recaía también la responsabilidad de velar por la salud de ellos mismos como trabajadores y de sus usuarios y familiares por lo tanto yo creo que aquí hay que destacar la profesionalidad de estos sectores de los servicios sociales de Puerto Serrano y yo creo que eso era fundamental y por otra parte pues bueno ya poco a poco nos iban marcando un poco las líneas como ya digo tareas de desinfección maximizar la higiene en aquellos locales que tienen apertura al público porque se permitía por el estado de alarma porque eran necesarias para el normal funcionamiento bueno normal entre comillas porque aquí no ha funcionado nada normal durante esta crisis pero por lo menos para mantener el sistema y la prestación de servicios precisamente a los que estaban confinados pues bueno era fundamental el cumplimiento de esas normas que nos iban marcando e incluso han habido ideas ingeniosas en otros municipios que conocemos por muchos medios de comunicación no solo a nivel nacional sino internacional que realmente funcionaron y yo creo que bueno que había que sumarse a todas esas iniciativas vamos a cambiar de tercio si te parece Miguel porque quiero preguntarte ya ha pasado un año desde que llegasteis a la oposición ¿te parece que realicemos un balance de esa llegada como oposición? sí ese balance ha sido positivo había cosas que como oposición te gustaría pues han sido diferentes comentémoslo bueno nosotros en cierto modo ya veníamos también de o por lo menos yo en particular tenía la experiencia de haber estado en la oposición por lo tanto la conocía pero la conocía desde otro punto de vista no la conocía después de haber realizado una gestión como máximo responsable municipal en nuestro pueblo en Puerto Serrano nosotros realmente la oposición que seguimos en su día y la que seguimos ahora es la de velar por los intereses generales de los bolicheros y las bolicheras de todos los bolicheros y las bolicheras independientemente de que nos votaran o que no nos votaran nosotros somos representantes del pueblo es verdad que tenemos un electorado que son quienes han confiado nosotros pero nosotros nos debemos a todo el municipio por lo tanto nuestra premisa es la igualdad de oportunidades y de derechos en el municipio de Puerto Serrano tanto en cuestiones de contratación como prestación de servicios como cualquier situación que pudiera darse y que pudiera resolverse a través del ayuntamiento de Puerto Serrano por lo tanto esa era nuestra prioridad antes fue nuestra prioridad durante el gobierno y va a ser nuestra prioridad durante esta legislatura por lo tanto en ese sentido es algo que tenemos muy muy claro otra cuestión que vamos a desarrollar ahora desde la oposición es que nosotros vamos a fiscalizar lo que se haga desde el equipo de gobierno nos costó mucho mucho muchísimo trabajo llevar a Puerto Serrano al lugar en el que nosotros lo dejamos heredamos un ayuntamiento prácticamente en quiebra con una plantilla de trabajadores a las que se le debían siete nóminas y media nosotros conseguimos estabilizar la situación económica del ayuntamiento conseguimos saldar la deuda con esos trabajadores conseguimos saldar la deuda con los proveedores y para nosotros eso sigue siendo prioritario y fundamental por encima de poner una rotonda o una fuente en la plaza del pueblo nosotros tenemos que velar porque en los cimientos de Puerto Serrano del futuro de Puerto Serrano no se destruyan ¿por qué? porque si no hay unos cimientos firmes no hay un futuro firme por lo tanto nosotros vamos a seguir velando porque se cumpla porque se cumpla y se mantenga lo que nosotros hicimos lo que nosotros hicimos fue estabilizar las cuentas reducir la deuda pagarle a los proveedores pagarle a los trabajadores y que el día de mañana que yo espero que sea más pronto que tarde todo va a depender de la gestión municipal de los máximos responsables en este caso de los alcaldes y de su equipo de gobierno pues que el futuro de Puerto Serrano sea mucho mejor y eso no se puede hacer si no hay unos cimientos firmes ¿de cara al futuro qué propuestas es las que ya estáis planteando? bueno nosotros lo que queremos es primero primero de todo que no se pierda el hilo que nosotros hemos seguido ya hemos visto también que cuando nosotros llegamos hicimos una serie de gestiones económicas que nos permitieron reducir por ejemplo los intereses que teníamos de pago de crédito y sin embargo el actual alcalde de lo primero que ha hecho ha sido subir los intereses en una de las operaciones de tesorería que ha realizado dentro de un fondo de ordenación es decir ya por lo pronto yo creo que ya vamos mal nosotros en cierto modo limitamos o redujimos lo que son las deudas que van a tener los bolicheros y las bolicheras y sin embargo el alcalde por lo pronto ya las ha aumentado porque donde íbamos a pagar un 0,4 de intereses ahora vamos a pagar un 0,97 de intereses eso quiere decir que ya vamos a pagar el doble de intereses así entonces por ahí ya vamos mal pero bueno si a él le salen las cuentas que es quien va a tocar gestionar y cree que es lo que debemos hacer pagar más pues bueno él decide el pueblo le ha votado y él decide nosotros ya digo vamos a estar fiscalizándolo por otra parte yo creo que es necesario reactivar la economía dentro de nuestra localidad si no hay economía en nuestra localidad los bolicheros y las bolicheras van a seguir siendo temporeros y nuestro pueblo pues será un pueblo nómada en cierto modo nómada entre comillas porque la gente va y viene los bolicheros van y viene y la estabilidad de nuestra localidad pues va a ser prácticamente inexistente entonces yo creo que eso es fundamental fundamental afianzar un sector económico importante en nuestra localidad para evitar en la medida de lo posible de que los bolicheros y las bolicheras tengan primero que irse a campaña fuera de nuestra localidad y después que nuestros jóvenes tampoco tiendan a irse también a nuestra localidad porque van a tener un futuro más esperanzador fuera de nuestro municipio entonces yo creo que eso es fundamental varios son los frentes como has comentado que ya estáis planteando que ya tenéis abierto de cara al futuro Miguel se nos acaba el tiempo no sé si se me ha quedado algo que se me haya olvidado pero ahora es el tiempo pues quizás ¿no? de recordar alguna cuestión no sé si se me ha quedado algo bueno a mí me gustaría hacer especial hincapié en que los bolicheros y las bolicheras van a ver dos formas diferentes de gobernar o ya creo que la están viendo una forma de gobernar en la que estuvimos nosotros en la que lo tuvimos que sacar que sacar todo adelante prácticamente a pulmón sin tener un céntimo vamos 38.000 euros las cuentas con deudas con hipotecas con con sentencias judiciales con proveedores que no nos querían vender esa era nuestra forma de gobernar y estabilizamos el ayuntamiento ahora están conociendo otra forma de gobernar están conociendo una forma de gobernar en la que Puerto Serrano yo creo que no va a recibir más dinero casi en la historia de nuestra localidad porque en apenas menos de un año nuestro Puerto Serrano ha recibido única y exclusivamente de diputación más de 700.000 euros 700.000 euros en planes de empleo 700.000 euros en planes sociales y de exclusión social precisamente motivados por la crisis del coronavirus precisamente para paliar esta situación grave que están viviendo nuestros municipios es decir si nosotros comparamos nuestra gestión que fue la de intentar subir una montaña llena de piedra llena de pinchos y cargado con una mochila hasta arriba de piedra pues ahora hay un equipo de gobierno que las administraciones precisamente por las situaciones que estamos viviendo están apostando por el municipalismo y yo lo veo bien no lo veo perfecto yo veo perfecto que las administraciones se vuelquen así pero que tengan conciencia se tenga conciencia también que no se hace el mismo camino de la misma forma que uno nos ha tocado sufrir otros tienen que lidiar con una crisis sanitaria que yo creo que es la peor y ojalá y a mí no me hubiera gustado haber sido alcalde en estas circunstancias pero sí que es cierto que Puerto Serrano está recibiendo una importante aportación económica que la mayoría de las obras y no todas que se están realizando en Puerto Serrano dependen de inversiones principalmente de diputación y del PER que incluso las calles que se están desinfectando y los locales que se están desinfectando la diputación de Cádiz puso sobre la mesa para todos los municipios de menos de 20.000 habitantes una partida presupuestaria para que se pudieran desarrollar esas tareas de desinfección quiero decir que en este sentido el equipo de gobierno de Puerto Serrano no se encuentra desprotegido no se encuentra desprotegido porque hay unas administraciones potentes como es el gobierno del Partido Socialista en el Estado de la Nación y luego en la Diputación de Cádiz también hay un gobierno del Partido Socialista que está apostando por el municipalismo y por lo tanto yo creo que eso es importante es positivo para nuestra localidad y esperemos que precisamente por la apuesta de esas administraciones y sobre todo y sobre todo si el alcalde es capaz de gestionar bien estos recursos pues bueno yo creo que los bolicheros y las bolicheras podemos sentirnos satisfechos de tener esas administraciones que nos están respaldando ahora sí Miguel se nos acaba ya el tiempo muchas gracias por esta entrevista por este ratito que hemos estado repasando por la actualidad de Puerto Serrano seguro que los bolicheros y bolicheras lo agradecen así que nuevamente muchas gracias y desde casa vamos ahora unos minutitos a publicidad pero no os mováis mucho tiempo porque regresamos con otro líder de la oposición pero esta vez de Villamartín no os mováis no os mováis